Tengo tantas ilusiones que se me sale el corazón Ahora sí que parece que te ponen la olla, ¿eh? Hay cosas mucho más ricas para cocinar Y más digestivas Bueno, yo la verdad tengo la lista de la compra ahí en la caja Voy a irme y cualquier cosa que vos necesitás Que comprar o que pedir para la cocina Vaya, Laura, vaya, vaya Vaya tranquila, soy inofensivo Demasiado inofensivo para los tiempos que corren Así que parece que tomaste otra decisión No es la decisión que yo hubiera querido tomar No, no mientas ni te mientas Si te quedaste con tu marido es porque en el fondo eso es lo que querés Nadie obliga a nadie No es cierto eso y tú lo sabes Yo sé lo que veo Y por otra parte podés hacer con tu vida lo que quieras No me des explicaciones, estoy harto de escuchar tus explicaciones Venimos a trabajar aquí, así que Haceme el favor de las tapas ¿Querida? Sí, Juliáncito Tenés una llamada ¿Quién será, no? Creo que... No sé, vos vas a saber Decilo, Julián Tu marido Tu marido Todo el mundo aquí sabe ¿No es cierto? Que Caridad es casada Y como tiene un marido que se preocupa Mucho por ella La llama por teléfono A su empleo Ahorita, a mí mismo voy, Juliáncito Un corno me manda a meter a mi hijo Aló Hola, mi princesa Para, ¿cuántas veces te voy a decir que no me estés llamando acá al trabajo? Sí, Caridad, yo sé que te molesta, discúlpame Pero esto es una emergencia Esta misma tarde se firmarán los documentos donde se constituye nuestra nueva empresa ¿Esta tarde? No, no, es que, bueno Lo que pasa es que me tomas así como que de sorpresa, ¿no? Y no sé si voy a poder esta tarde Porque acá tengo mucho trabajo No sé si voy a poder salir, ¿sabes? Mira, Caridad Piensa que si todo sale bien No vas a tener necesidad de irte a trabajar a ese lugar Además, es muy posible que los seis meses que me regalaste Sean menos Bueno, está bien ¿Cómo quieres que hagamos? Bueno, ¿y si te paso recogiendo esta misma tarde para llevarte al escribano? No, 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 no Me parece que mejor que no Este, dime la dirección y yo me voy hasta allá No, 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 no Princesa, por favor Es que no sé a qué hora voy a terminar de trabajar No importa Si te tardas yo te espero Sí Bueno, no te molesto más, Caridad Hasta luego Pero Miranda Fíjese también, no sé por dónde camina, ¿no? ¿Qué pasa? No me dice nada Se quedó mudo, así, de repente Es que lo intento Pero hay algo que me distrae Me distrae Miranda, fue usted el que me dijo Que no hay que mezclar el trabajo con otro Así que Tienes razón, tarjeta amarilla Pero no se me ponga tan cerca Porque va a terminar sacándome la roja No, no insista en esa cosa Porque tiene que mezclar la cosa Así ¿Vasilio? ¿Eh? ¿Se sigue haciendo el galán? ¿Vos te das cuenta que se sigue haciendo el galán? Se la va a terminar enganchando, ¿eh? Si no, se la enganchó ya Anoche llamé a lo de Pepe Me dijo que había salido ¿Con Laura? No sé Pero yo creo que sí Arielita, Arielita Hay que parar con este tipo de De conjeturas y suposiciones Además a mí no me gusta Este tipo de comentario insidioso, así Después de todo, Laura es la dueña Sí La dueña de todo Por lo que veo ¿Qué tal, Basilio? ¿Qué tal, querida? ¿Cómo estás? Hola, Julie, mi amor ¿Cómo estás? Mi vida ¿Querés que te prepara algo para comer? ¿No comiste nada? No, después, más tarde, si querés Bueno, está bien Voy al baño, ma Ahora vengo Un minuto Es raro Esa chica cada vez que viene para acá Vea usted ese dirá Y que se va para el baño No le pasará algo ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Lo agarraron al chancho Así que ya no corremos peligro ¡Ay!